Hola, yo soy Elizabeth Minota, soy Vicky en El olvido que seremos. ¿Cómo llegó este personaje a mi vida? Bueno, hace mucho tiempo yo leí El olvido que seremos. Para mí era un sueño que se hiciera una película sobre este libro. Yo amé el libro antes de trabajar en la película. Era un sueño que se hiciera una película, era un sueño para mí estar en la película. Cuando supe que se estaban haciendo los castings para la película, de una estuve dispuesta a hacer el casting, presenté el casting, quede en el personaje y esto para mí fue una sorpresa enorme porque siempre había querido estar en esta película. Fue un proceso muy bonito porque Vicky es un personaje muy sensible. Es un personaje que atraviesa una coyuntura muy especial en esta película. Ella tiene un cambio de pensamiento, un cambio de creencias, un cambio de estilo de vida que es importante dentro del argumento de este personaje en la película. Entonces, es un personaje que me cautivó mucho, que me conmovió mucho y que afortunadamente me ha permitido conmover a otras personas. Sí, bueno, inicialmente el trabajo de creación fue personal. Cuando hicimos el casting nosotros debíamos presentar monólogos. Entonces, ya desde la misma escritura de un monólogo para presentar un casting hay un acercamiento muy importante al personaje. Luego de esto tuvimos la oportunidad todos de conocer a Camisea, que interpretó un personaje que ya estaba muerto, pero de resto todos pudimos conocer a los personajes. Yo conozco a Vicky, es una mujer absolutamente encantadora. Me ayudó muchísimo en el proceso. Me mostró frente a las circunstancias de su padre y de toda la historia cuál fue su postura y esto me ayudó muchísimo también a encarnar este personaje. Y obviamente también hay un trabajo actoral que parte desde el propio trabajo imaginativo del actor. Ya por otro lado, pues el punto final de este trabajo fue un trabajo absolutamente creativo de la mano de Fernando Trueva y del resto del equipo de trabajo.